Tiempo de tertulia en Radio Marca, tiempo para analizar lo ocurrido durante estos dos días de competición, tanto el sábado como el domingo, un fin de semana en líneas generales no especialmente bueno, destacando y sacando un poco de la quiniela algunos partidos que sí que nos dejaron buenas sensaciones, pero sobre todo y especialmente el mundo del fútbol no ha sido un buen fin de semana. Roberto González, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno. ¿Qué tal el fin de? Muy bien. Mejor que algunos equipos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos a ir por partes. Empezamos, si te parece, con lo mejor del fin de semana. Hablando de balonmano femenino, que seguramente sea la categoría, lo hemos comentado, Robert, que más alegría nos está dando durante esta temporada. También el año pasado creo que fue de lo mejor que nos hemos podido encontrar y la verdad que un fin de semana impresionante, ¿no? Sobre todo y empezando por el puerto del Carmen con ese pase de ronda, ¿no? Ese pase histórico en la Copa de las Reinas que sabíamos que competía el conjunto tiño-cero-Robert y la verdad que qué alegría inmensa, ¿eh? Sí, la verdad que además, como tú bien decías, ¿no? Ha hecho historia, ya se ha clasificado, ha pasado esa primera fase, viene ahora, bueno, pues un sorteo, unos rivales, a ver cómo funciona. Tienen hasta, creo que son dos meses, ¿no? Hasta la próxima eliminatoria de la Copa de Su Majestad de la Reina. Ya está la fecha, ¿no? La recuerdo ahora mismo, pero está la fecha ya prevista. Y la verdad que un puerto del Carmen que no había empezado la liga, pues como la temporada pasada, era muy difícil también mantener ese nivel de victorias. No empezó mal tampoco. No empezó mal, pero acostumbrados a esos 19 seguidos, pues evidentemente, y hay que ver también con quién se ha dejado puntos, ¿no? En la competición doméstica. ¿Con el líder, entre otros? Exactamente, que luego hablaremos con el San José Obrero y son... Y con el León Y con el Cleva. Y con el Cleva, que son rivales que a priori puedes ceder puntos. Pero si nos centramos en el partido, pues más ocho para las chicas de tías que sentencian ya desde el primer tiempo con mucha intención de no dejar que el partido llegase al final, sabedoras del potencial de su rival y con las ganas dentro de hacer historia, de pasar por primera vez, de escribir unos renglones importantes en la historia del balonmano lanzaroteño que han conseguido, pues se meten en esa segunda fase. Mucha alegría, mucha felicidad, muchas fotos vimos a través de redes sociales. La verdad es que también volvía ya sus primeros minutos a tener y gran partido de Marí Sánchez. También Bessi, que volvía también a los terrenos, a los pabellones. Bueno, todos son noticias positivas para un Puerto del Carmen que aplaza su partido y aún así sigue en la zona alta. Y creo que este partido, Robert, este eliminatorio de Copa de la Reina ha llegado precisamente en el mejor momento, ¿no? Cuando el Puerto del Carmen, no sin dudas, porque como bien comentas, o comentamos yo creo que la temporada del inicio está siendo bueno, ¿no? Está siendo estándar, por así decirlo, de un equipo puntero, pero no ha sido inmaculado como en el año pasado, ¿no? Y este partido ante el Sancuirs ha sido, yo creo que clave, ¿no? Un poco para, entre comillas, poder reforzar, si en algún momento tenían dudas las chicas tiñoseras ante la derrota, ¿no? Ante San José Obrero y el Cleva, que eran, repito, dos derrotas o una derrota y un empate entendibles, porque es el primero y el segundo de la clasificación, pero ya creo que en el mejor momento, ¿eh? Para el equipo de Miguel Ángel. Fíjate que yo creo que no han hecho nada mal las de Puerto del Carmen. Sí, poco han hecho mal. No han hecho nada mal, simplemente que el buen hacer de sus rivales, tanto del balonmano Zonzamas como sobre todo de las chicas de Tilleroy, del balonmano San José Obrero, pues no sé si han perdido esa hegemonía, ¿no? En la isla y parece que los focos ya no se centran tanto en... Sí, que se dividen. Sí, sí, y yo creo que va un poco por ahí el tema, pero realmente no han hecho absolutamente nada mal, han perdido contra el líder y se han dejado un empate a domicilio en una cancha, luego comentaremos que va a ser muy pocos los equipos los que sean capaces de asaltar. Venga, vamos a hablar ya, vamos a enlazar con el San José Obrero. La verdad que te lo escribía yo el del saber, impresionante. La verdad que, primero, quería hacer una puntualización sobre su técnico. Recordamos que lo tuvimos en el programa, en mi programa, en el programa Marcador, y ¿te acuerdas la entrevista que le hacíamos? Hablábamos con él y con Juan Carlos Toledo, el presidente del club, y él, con esa humildad que le caracteriza, porque al final es un chico joven, un chico que ha llegado hace muy poquito a esto, no quiere meter la pata y la verdad es que es un tío muy correcto, pero dejaba entrever y que nos llamó la atención, ya nos llamó la del año pasado, dejaba entrever como que... Personalidad. Sí, pero además que, si tengo opciones en diciembre, ¿opciones de qué, amigo? Si acabas de... Pues las tiene. Claro que las tiene. Lo dejó entrever. Opciones, pero opciones. Él tiene, Robert, dos cosas, que es personalidad y dos, o por lo menos a mí eso me lo transmite, seguridad en su trabajo. Y conocimiento. Y seguridad en su trabajo. Sí, pero conocimiento, porque, Guille, no es fácil llegar con 26 años, pasarte todo el verano trabajando y hacer un auténtico equipazo con gente que después te la fichan, porque estamos viendo que hay jugadoras que ha tenido él el año pasado que están a grandísimo nivel en otros equipos, seguramente con mucho más potencial económico que el San José Obrero, como puede ser vecino en Cova, en Puerto del Carmen, que, bueno, por diferentes motivos ha decidido volver a la isla y jugar en Puerto del Carmen. Pero estamos hablando de que un San José que ascendía la temporada pasada, que ya nos decía que no iba a ser un mera comparsa, que quería mantener la categoría de forma solvente. Y que este año nos decía que vamos a ver qué pasa en diciembre, a ver si tengo que reforzar el equipo para lograr cotas mayores. ¿Cotas mayores de qué, amigo? Pues mira, gana en León, pero no solo gana, ante, yo creo que el principal rival. De todos. Sí, que no es, por potencial económico además, por cómo se ha reforzado, pues por el que querían asaltar de forma y manera definitiva el ascenso. Pues gana y además con unas garantías tremendas, con el partido que se le pone muy complicado, con un desplazamiento de los más difíciles de la temporada, el partido que empieza muy mal, con un parcial de 4-0, son capaces de remontar, son fuertes en la igualdad y al final acaban rematando el partido ganando, pues tengo por aquí el resultado, no me acuerdo evidentemente de todos los resultados, de memoria 22-27, más 5 para el conjunto de David Betancourt, en la cancha para mí más difícil, salvo las de la isla, para el grupo A de la división de plata femenina. Y se pone líder, aumenta esa ventaja porque pincha el segundo clasificado, que era el Rodríguez Cleva, y sobre todo transmite una seguridad que ya empieza a asustar a sus rivales. Y lo hemos podido ver, ¿no? En ese país municipal de León, cuando disputó la fase de ascenso, que fue el rival precisamente del Puerto del Carmen, metieron 2.000 personas. 2.000 personas del Puerto del Carmen. Es una, bueno, tú lo sabes, además, es una ciudad con muchísima tradición de balonmano. Y hay ciudades, como luego hablaremos también, como en la zona norte de Galicia, con el balonmano masculino, lo mismo, ¿no? Los rivales del Gourmet Ampate, pues tienen una entidad social en sus poblaciones importantísima. Bueno, ya vamos enlazando también, Fonzamas, Robert. Fonzamas gana. Y además gana con solvencia, y gana con crédito, y gana con… solo ha perdido los partidos contra los que lo tiene que perder por presupuesto y por capacidad de potencial de equipo, pero que son el derbi que perdió la semana pasada y también contra, creo que contra el Oviedo, Perdió el conjunto batatero. El resto los ha ganado, se sitúa ahí en una cómoda, comodísima, cuarta plaza, muy por encima de las expectativas incluso que se habían creado, y va a mantener la categoría, yo creo que en esta primera vuelta. Y antes de hablar del Gourmet Ampate Lanzarote en el cuadro masculino, en la primera nacional masculina, simplemente yo creo que refrendar un poco todo lo que ha comentado Robert, ¿no? Los tres equipos lanzaroteños de este grupo A de la división de la plata femenina están todos por encima del nivel esperado. El Porto del Carmen se esperaba que luchase en la zona alta, que luchase por el liderato, no está exactamente encasido ahí, pero lo hará porque lo ha demostrado y porque los partidos que ha pinchado pueden ser, entre comillas, engañosos, porque repito, que caben dentro de lo normal, lo que pasa es que en la avenida todo junto, el Sanjo Sobrero se esperaba que estuviese en la zona también medio alta, y no solo eso, sino que está el líder e invicto, y el Zonzamas, que se había marcado como meta, mantener la categoría, y no solo eso, y lejos de mantener y de pasar algo bien en la parte de abajo, es que está ahora mismo cerquita incluso del play-off de la ascensión. Así que los tres equipos lanzaroteños están cuajando una sensacional temporada, y la verdad que yo no sé cómo lo hacen, no sé cómo buscar los recursos, pero sí que es verdad que es digno de estudio, que en una isla como lanzarote haya tres equipos en categoría nacional, femenina, de balonmano, y que los tres tengan un nivel competitivo muy alto. Entonces yo creo que sería un buen ejemplo, un buen escaparate para que el fútbol, por ejemplo, que no va tan bien en casi ninguna de las categorías, echase un ojo al balonmano y decir, oiga, ¿ustedes cómo lo hacen? Para tener la capacidad de confeccionar tres equipos fuertes en categoría nacional, repito, nacional, que ninguno de fútbol está en esa nacional. Sí que es verdad que está la unión de prelanzarote de tercepción, pero que no deja de ser una liga autonómica, pero es para estudiarlo, ¿no? Robert, el golpe de empate, también el equipo masculino, el San José Obrero, sigue en su pelea, sigue en esa zona alta, tercer clasificado, victoria el fin de semana y bueno, también sigue un poco la línea espera, ¿verdad? Sí, no, no, muy bien. Está haciendo una grandísima temporada, seis jornadas, cinco victorias, la única derrota contra el máximo favorito. Eso también me genera las dudas, podemos analizarlo también en otro momento, de si va a llegar o necesita algo más para superar el potencial de la LIM para cometer esa primera plaza, pero bueno, las fases de ascenso ya sabemos cómo son, pero gran temporada la de Jesús María Cansanova, sobre todo en casa, muy sólido, con garantía, con muchas, diría yo que facilidades, ¿no? Porque al final cuando te visitan aquí, pues los equipos ya saben dónde van a venir, van a venir ya no a un pabellón de Titerroy, porque de nuevo muchos problemas impidieron que se pudiese disputar el partido ahí, se trasladó a la ciudad deportiva, pero el conjunto de Jesús María Cansanova reaccionó muy bien y rápidamente se puso por delante, no tuvo problemas, y pese a la igualdad que sean este tipo de encuentros, se llevó el derbi yo creo que con garantías, es importante también que estos partidos de rivalidad regional pues vayan cayendo en la isla, se dejan los puntos en la isla de los volcanes, porque bueno, esa tradición de balonmano también nos gusta, ¿no? Y evidentemente ser el equipo número uno ahora mismo pues es muy importante en el ámbito de Canarias. Nos vamos a la canasta, Robert, también. Ahí ya tenemos los problemas. Y empezan los problemas. Doble derrota en el cuadro masculino, en el femenino, quizá la derrota del Majestías, Robert, algo más preocupante porque si bien es cierto, todos conocemos el objetivo, hasta dónde puede llegar el Majestías, y ellos son conscientes, ¿no? Incluso el propio club, yo creo que la directiva, sabe que el nivel del Majestías es el que es, que dependen pues en gran parte de sus posibilidades de la temporada en el nivel que puedan alcanzar al jugador de fuera, porque con lo que hay en casa, en principio, creo que no da. Y bueno, de momento, un mes de competición, cuatro partidos, cuatro derrotas, y es un poco lo que hemos comentado, ¿no? El no sumar ninguna entre medias, ¿se puede hacer que se te vaya haciendo un poco complicada la temporada? Y se le está haciendo, yo creo que ya se le está haciendo, creo que ya lo tienen muy complicado. Creo que, yo revisaba los datos, porque veía ayer, fue ayer por la tarde a las cuatro que se cambió el partido, contra el... El Mataro. Sí, contra el Muet Mataro, 66-90, menos 24, 24 abajo. Yo revisaba los datos de esta temporada y veía que ante el Spar, también menos 24, domicilio. Ante el Ardoi, menos 24. Ante Piquet Claret, también 24. Ante el Ardoi, 27, ante 27 abajo. 24 ante Piquet Claret. Y ahora de nuevo, 24 abajo. Yo creo que son demasiadas, demasiadas amplias las diferencias. Creo que algo está pasando ahí, creo que lo tienen que analizar. Seguramente la incorporación ya definitiva de muchas de las jugadoras extranjeras ya pudieron participar esta semana. Son refuerzos importantísimos para ese saltito de calidad. A medida que vayan entrando en la dinámica del grupo, seguramente mejorarán. Pero revisando los datos de hace dos y la temporada pasada, veía que en la primera vuelta se consiguieron seis victorias, hace dos temporadas y el año pasado cinco. Estamos hablando de que ya empiezan a necesitar victorias para no pasar tantos apuros. El año pasado se arriesgó demasiado, quizá, pero hicieron un rus final importantísimo y consiguieron la salvación. Creo que este año lo tienen más complicado porque el nivel es superior. Creo que el nivel de los equipos ha aumentado y el del Majec todavía está por definirse. Creo que hasta que no empiecen las jugadoras foráneas a participar con garantías, con minutos y con peso específico dentro del equipo, no se va a ver el auténtico nivel del Majec. Pero el que nos está mostrando hasta ahora no es nada positivo. De hecho, en esa zona baja de la liga femenina 2, de este grupo B, está emparejado el Majec Tías, está el Raca Granada, que es un equipo que luchó con el Majec Tías por no descender. Y el Mataró llegaba con un parcial de 2-1, con dos victorias y una derrota. Ahora ha sumado su tercera victoria, si no estoy equivocado. Y en principio, no lo sé, pero no creo que sea de los equipos más punteros que pueda haber. Sí que es cierto que el Majec todavía no se ha enfrentado con ninguno de los que estas cuatro primeras jornadas ocupan las últimas plazas. Ni con Ucán, ni con Unicaja, ni con Raca Granada. Incluso con siglo XXI, que es el primer último rival. Pero contra Piquen, exacto, como lo que te decías, Piquen era un equipo que estaba ahí y son 24 diferencias. Son las diferencias. Sí, por eso te decía yo. Porque si tú pierdes 64-68, dices tú, bueno, en el momento en el que acierte un poquito más de cara a cara hasta ahí y apuntarle un poco a la defensa, porque estamos hablando de un menos 24, menos 24, es que hay mucha diferencia. No, y sobre todo cuando entras en este tipo de dinámicas, por romperlas como pasó el año pasado, les cuesta muchísimo, les cuesta ocho derrotas consecutivas romper una dinámica que al final... Es que ahí estuvo también, prácticamente no veíamos la luz al final del túnel y al final se salvó, pero recuérdese esos dos meses últimos... No está teniendo un buen arranque de competición el míster nuevo, creo que las chicas también estaban muy hechas a Day. Pero de todas maneras, Robert, leí un comentario, la verdad que sería algo... Bueno, ya está dando esta compañía de Sara Duarte, que nos podría incluso orientar un poquito, un comentario en Radio Marca anónimo que ponía aficionado Majec y apuntaba como que las jugadoras que, algunas de las que habían llegado de fuera, que estaban tocadas, que no estaban igual a un nivel a día de hoy para competir. Sí, había lesionadas, ¿no? Lo comentó Sara también, marcador, decía que parecía que ellas iban incorporando, te lo comentaba yo antes, que ya participaron con minutos. Cuando firmas a alguien que está medio tocado, oye, las lesiones pueden evolucionar bien o mal. Claro, claro, ese es el problema. Porque se evolucionan mal y estás... Pues te decía yo que no veremos el verdadero nivel del equipo hasta que estén todas las jugadoras de la plantilla en plenitud y formando parte del 40 por 20, porque si no va a ser complicado. También la diferencia que veo un poco, en este caso, en el proyecto del Majetías, ¿no? Que es un proyecto también nacional, que tiene mérito, evidentemente, pero la diferencia que existe con el balonmano es que yo no sé por qué, seguramente por esa tradición que existe en la isla de Lanzarote, pero en balonmano, si vienen jugadoras de fuera, te aportan, jugadores, en el caso del masculino, te aportan cosas positivas, pero si tienes que prescindir de ellos en un momento dado, tienes una cantera que te da un nivel bastante alto. Sí, que son campeones infantiles, que son campeones cadetes, que son campeones juveniles y campeonas. Pero en el Majetías también tiene una buena cantera, tiene muchos niños. Pero es lo que ocurre, que ya para competir a nivel nacional, y además he dicho por Sara, si están, bueno, Sara y por jugadoras de la casa, ¿no? Y si están las de fuera podemos competir, si no están, no podemos competir. Y de hecho la semana pasada estuvieron en Valencia en ese partido ante el Pique en Claret con seis jugadoras. Claro, es que si hay eso de sumas, desplazamientos, que son como son, y sobre todo que las jugadoras que tienen que estar más minutos en cancha no pueden participar, pues al final se convierte en un equipo de... Avanzamos Robert porque nos quedamos sin tiempo del fútbol. Sin problema. Con lo que nos gusta el fútbol. El conejero también que ha ido derrotado, Robert, una derrota... 8-3-6-2. 8-3-6-2, derrota que luego analizarán un poquito, pero tenemos que entrar de lleno en la actualidad de la tercera división, de la preferente. Un pequeño comentario de la preferente. Luego entramos más en detalle de la tercera. La preferente. De la preferente me vas a preguntar. De la preferente, eh. Vaya agonía. Y mira que lo venimos avisando. Que más el fin de semana, vaya. Más que por la derrota, yo creo por la salida de cámara, eh. Y la salida de cámara y Miguel Llunes desde el banquillo salen el minuto 78 y los pulsan en el 81 por doble amarilla. O sea, están pasando cosas en el conjunto sureño. Mira que lo comentábamos a principio de temporada, que las juntas directivas nuevas también tienen su proceso de pretemporada, su proceso de adaptación y saber gestionar, ¿no? Creo que Santi tiene que coger el toro por los cuernos. Creo que Santi Díaz, el presidente, creo que tienen que acometer ciertas cosas porque aún están a tiempo. Es un equipo que no es como el otro representativo, que ahora hablaremos también de él, que es el club deportivo Taiche. Pero Nino Suriaiza tiene que ir mejorando, no a corto plazo, sino ya, al instante. Porque estamos hablando de que es una competición larguísima, pero como te metas abajo de ahí no sales. Es dificilísimo salir. Está situado en una posición media, pero a un solo punto del descenso. Es cierto que tiene un partido menos. Es cierto que se ha medido ya algún rival de los importantes, pero también es cierto que no se ha medido todavía ni al Guía, ni a Larucas. Y ya las distancias son de 11 puntos con el líder. Son de dos partidos con los puestos de playoff. O sea, no me genera esas sensaciones. Los partidos que ha ganado los ha ganado en el descuento, con una genialidad de Adrián ante el club deportivo Taiche, con un oportunismo bárbaro de Cristo Caballo en casa ante el victoria, con un arranque de garra y de coraje y de corazón de Miguel Llunes el otro día ante el terror que pelea una pelota imposible y que en el descuento deja los tres puntos en el municipal sureño. Al final es el equipo de los equipos, lo había revisado, que menos goles marca junto al último clasificado Taiche y junto a la Llineguín. Con lo cual es un equipo que necesita un cambio. Estamos hablando que van pocas jornadas, sí, pero ya necesita un cambio. Necesita espolear algo dentro porque la salida de cámara no viene provocada por una mala relación con sus compañeros o una falta de minutos o no. Viene provocada por otra serie de problemas que hay que ajustar para que no se contagie. ¿Cómo le puede afectar la serie de cámara en lo deportivo? Cámara es básico. Cámara podría ser un jugador de tercera división en cualquier equipo. No sé si con la participación total, pero vamos, es un jugador central de primer nivel. Fíjate que lo comentábamos con Juan Antonio Machín, también en el programa de marcadores, que no entendía cómo no formaba parte de esa primera plantilla en Deportiva Lanzarote. Y luego, cuando entremos en el análisis del conjunto rojillo, hablaremos de esa baja y que no se sabe por cuánto tiempo de Raúl, que no ha podido participar en estos dos últimos partidos y que el equipo lo nota. El equipo lo nota y seguramente que con una pieza como cámara, pues el equipo sufriría menos. Es una opinión personal. Sí, sí, sí. Yo además coincido bastante. En el tema del Unión Suriaiza hay muchos equipos que descienden de categoría y que simplemente por el hecho de bajar se le presupone que va a subir. Y normalmente el fútbol rober nos ha enseñado y nos ha mostrado que lejos de la o lejos de esa circunstancia muchas veces ocurre todo lo contrario. Que un equipo que desciende de categoría y como ejemplo local profesional, hay muchos a nivel local, pues tenemos el área de club de fútbol, ¿no? O sea, hay equipos que de repente descienden una categoría y que la cosa queda desdibujada, no se plantea bien de cara al año siguiente y lejos de luchar por el playoff, acaba luchando por no descender o incluso descendiendo. El principal motivo, y los datos están ahí, es que cada categoría es totalmente distinta a la otra. Tú puedes tener jugadores válidos para la tercera división o con un perfil de tercera división, pero en la preferente necesitas otra cosa y en la regional necesitas otra cosa. Entonces estamos hablando de que los equipos no son capaces o no han sido capaces de adaptarse. En el caso del Unión Suriaiza yo creo que tiene jugadores de sobra para salir de esa posición. Ahora mismo tampoco es tan preocupante. Sí que ya empieza a serlo, aunque tiene un partido menos. Pero la realidad te dice que contra los equipos de la parte de arriba no es capaz, salvo esa excepción contra el Teror, no es capaz porque perdió contra San Pedro Marti, perdió contra Cotillo y le siguen faltando dos equipos de los principales, como son el guía, líder absoluto de la competición y otro de los que está llamado a ser uno de los gallitos, como es el Arucas. Si lo sumas que la salida de este jugador de Cámara Bayo, ahora mismo quizá no se note tanto, pero a lo largo de una competición perder un central y yo creo que de los más solventes de la categoría, recordamos que el Unión Suriaiza ahora mismo es de los equipos menos goleados y seguramente mucha de la culpa la tendrán sus jugadores, además del sistema defensivo, evidentemente. Pero la salida de Cámara le va a hacer muchísimo daño. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos un poquito de la Unión Deportiva de Las Palmas en marcador? Y yo te comentaba o te explicaba que, más allá de la figura de Pedrio, de Jonathan Viera, que me parecía que esas figuras emergentes eran las que estaban un poco tirando el carro y hacían a todos un poco mejor y demás, esgrima un poco el mismo argumento. Yo creo que en la Unión Suriaiza el problema es que, hablando de argumentos futbolísticos, yo lo miro y a veces me queda un poco escaso. ¿Cuál creo que es la base importante que puede tener el Unión Suriaiza dentro de esta categoría? Encajar pocos goles. Si a esto le sumas, que Cámara, que es uno de los centrales, que si por lo largo ha destacado desde luego es por su contundencia y por su juego defensivo, más allá de que pueda aportar en un momento dado un gol de cabeza, una incorporación de ataque, pero sobre todo es un central como los de antaño, que marca territorio, que se anticipa, que es fuerte en el juego aéreo, que es rápido y pese a que tiene unos años se conserva muy bien físicamente. Y la experiencia. Y la experiencia. Es decir, que es un central de los de antes, que defiende bien, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que si pierdes uno de tus mayores baluartes zagueros en la parte de atrás, entiendo que los goles ahora aumentarán en principio, o deberían aumentar los goles en contra. Y los goles a favor sigue siendo asignatura, que es que a mí me deja un poco desconcertada de la Unión Suriaiza. Pero es que además yo creo que desde dentro también lo saben. Desde dentro saben que ahora mismo, si Miguel Llunes, por lo que sea, como dices tú, se coge un resfriado, o Miguel Llunes no puede competir durante tres, cuatro partidos, me costaría mucho creer que la Unión Suriaiza anotase más de un gol en tres, cuatro partidos porque no tiene muchos recursos. Ya estás viendo los siete goles que ha marcado. Siete, siete, tiene nada. Siete a favor. Ha marcado Alex Llunes, después un gol de Cristo Caballo, una acción de pillo de toda la vida de él en el primer gol. Un golazo auténtico, el de Adriano, frente al club deportivo Taichi. Es que al final es muy poco bagaje para las jornadas que van. A mí me deja muchísimas dudas. Me las dejó en pretemporada. Yo he visto todos los partidos del conjunto de su niño aquí en la isla de Lanzarote. Me perdí uno porque fui a ver al Taichi fuera. Pero sí que es cierto que el equipo tiene jugadores porque tiene a Víctor Rodríguez casi sin participación. Un jugador de mucho nivel para la categoría y no está participando. Tiene un buen banquillo. Creo que Santi tiene opciones, pero también el proceso de adaptación a la categoría, el proceso de aprendizaje seguramente también será largo. Y en estas competiciones donde el resultado te marca, pues seguramente no se tenga ese tiempo. Bueno, veremos a ver qué ocurre con el Union Sur. De momento se sitúa ese puntito por encima del descenso y otra de las circunstancias que yo, por ejemplo, analizo desde fuera es que considero que está preferente si te empiezas a meter en la zona de abajo, en cierta manera te enguye. Te empiezas a meter abajo. Estamos jugando en una liga foránea prácticamente, ¿no? Porque estás al final compitiendo contra el 80%, 80 no, 95% de equipos de Gran Canaria y tú eres un ente conejero que te mantienes ahí en la categoría y que si estás en la zona de abajo yo entiendo que es que sea más complicado afrontarlo seguramente que para el Costa Ayala, que el Pedro Hidalgo, que el Alguien de Guine, esos equipos que están en la zona de abajo y que creo que en este caso van a tener facilidades deportivas porque además es entendible. Es como si hubiese una liga de todos los equipos de Lanzarote y un equipo de Gran Canaria y entendería que el Taiche, pues si le puede ganar a no sé quién para echarle una mano al vecino que lo haga antes de para ayudar a un equipo de Gran Canaria. Robert, breve comentario de la tercera división. Nos quedamos, nos quedamos un par de minutitos, nos indica Raquel desde el control. De la tercera división, derrota de la Unión de Portillo de Lanzarote, que ya dejó escapar la semana pasada dos puntos en un partido que estaba prácticamente ganado, que tenía todos los adicientes para ganarlo, no se pudo cerrar. Este fin de semana ante Tacoronte, derrota y bueno, estas derrotas hacen que todos los empates previos estén siendo relativamente malos. No, y sobre todo que el equipo, bueno, parece que genera, parece que sí, que está cerquita, pero al final no acaba de estar redondo, no acaba de estar en la línea de encajar pocos goles. Sí que es cierto como se da ayer el partido con una opción clarísima de ponerse por delante, como es ese penalti que falla Rosmen mediada la primera parte y hubiera cambiado seguramente el partido, pero al final no se marca. Como no se marcaron las ocasiones de Nico aquí, como no se marcaron las tres que tuvo Adai la semana pasada, bueno, al final esa falta de acierto te penaliza demasiado y después la solvencia atrás no es la misma con Raúl que sin Raúl. Evidentemente es un jugador que para la categoría y para el club en este caso es fundamental. No puede participar y se nota. Tampoco participó Miguel Gómez, con lo cual la parte ofensiva también se ve mermada porque seguramente no es lo mismo que la tenga yo que que la tenga Miguel Gómez, ¿no? Para marcar algún gol. Y a yo sé que entraba en el banquillo. Son tres jugadores, entraba después en la segunda mitad. Son tres jugadores que para mí son vitales en la competición y es cierto que el grupo es lo más importante y que todos, como siempre se dice, no, es que todos tienen que participar. Hay jugadores que son más determinantes y Gero en esta ocasión contaba con tres bajas muy importantes y las cosas como son 3-0, resultado malísimo, quinta victoria, quinta semana sin ganar, pues las últimas, las últimas, perdona, las últimas cinco jornadas el equipo estaría en zona de descenso. Es un demasiado tiempo, ¿no? Un mes y pico sin ganar para una plantilla que quiere estar en la zona alta, peleando por el playoff. Es demasiado tiempo sin sumar el error, nos quedamos sin tiempo. Gracias por estar conmigo en Radio Marca. Hacemos una pequeña pausa para los oyentes de Radio Marca. Continuaremos ahora hablando de la Unión Deportiva y despedimos ya a los tres espectadores de Lanzado Televisión. a los tres espectadores de Lanzado Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.